Comando Zurita Comando Zurita en el Kogul Haciendo una vía que no sabemos que grado es Pero es pequeñita y explosiva ¡Acción! Toda tuya, Jitos La ve, la ve Ese pie Ese pie lo planea Vemos como lo sube Buenos agarres No me claro Ahí hay que intentarlo Esa, hay que intentarlo Hay que ir, hay que ir Buscando, buscando Esa mano Amiguitos, dale Dale Bien, bien, bien No se que es, chaval